Más claro Más claro Un buenísimo aplauso para todos Vamos a comenzar con la ronda de preguntas Y llamar al escenario a nuestra primera candidata Señora Aruba El formato es el siguiente, señora Aruba Tomas la pregunta, la lees Te la repito dos veces Y procedes a conversar No salimos para la favorita No salimos Ok, es momento de responder la pregunta a la señorita Aruba En el momento que termina de formar la pregunta Empiezas a responder Empezamos a correr el tiempo de la gente siguiente Tu pregunta dice así ¿Qué opina usted sobre lo que se vive hoy en día con la contaminación del medio ambiente ¿Y qué consejo le darías a la sociedad? ¿Y qué consejo le darías a la sociedad? Me pido la pregunta de una vez ¿Qué opina usted sobre lo que se vive hoy en día con la contaminación del medio ambiente? ¿Y qué consejo le darías a la sociedad? ¿Qué opina usted sobre lo que se vive hoy en día con la contaminación del medio ambiente? ¿Qué opina usted sobre lo que se vive hoy en día con la contaminación del medio ambiente? ¿Qué opina usted sobre lo que se vive hoy en día con la contaminación del medio ambiente? ¿Qué opina usted sobre lo que se vive hoy en día con la contaminación del medio ambiente? ¿Qué opina usted sobre lo que se vive hoy en día con la contaminación del medio ambiente? Sí, él, 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 afuera ¡Afuera! Señores, aprendamos que como comunidad Si queremos pedirle el respeto de los heterosexuales Y exigir, tenemos que aprender a darle Muchas gracias APlus-かった Aán, necesito Muy buenas noches, compañera participante, por la ocasión de la Compañía esta noche. Mi consejo le daría a toda la humanidad que debemos cuidar a los postes, ya que, como vemos cada verano, nuestros animales padecen de muchas... se nos dejan los ríos, los lagos, y por eso les vamos a cuidar el buen ambiente y... Ya, gracias. Ya vamos a nuestra segunda candidata, Misty Pérez. ¡Bien! 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 Señorita Feliz, te preguntas la siguiente. ¡Bravo! Si te entrego una hoja en blanco, ¿cómo dibujarías la felicidad? ¡Bien! 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 ¿Qué le dices a la gente que se pasa la vida? ¿Qué le dices a la gente que se pasa la vida quejándose por todo? ¿Qué le dices a la gente que se pasa la vida? ¿Qué lección de vida has aprendido en tu experiencia como transformista? Buenas noches primero que todo, definitivamente que en mi fuerte experiencia como transformista ha aprendido a valorar este arte, ya que este arte es el hecho que emula a una mujer. Hay que verlo de la mejor manera, hay que rescatar el verdadero ser del transformismo. Muchas gracias. Llamamos ahora a Miss Juan Pia. Papi, hazme un favor aquí, graba y se va a entender. Llamo una cerveza cuando vienes que va a la plata. ¿Qué opinas de la discriminación que existe dentro del terrorismo y qué consejo darías ante esta situación? No, hazme un favor de la icón o no, bien. Si ya hablamos de igualdad de género, ¿qué opinas de la discriminación que existe dentro del terrorismo y qué consejo darías ante esta situación? Bueno, antes de todo, me voy a la noche a todos y yo pensaría que... ¡Muchas gracias! Ya vamos ahora a la representante de Cuba. Se sembro Ana, se sembro Ana. ¿Cuándo me reconocieronía a tuya reina máxima ya? Señorita Citré Albu. Gracias, tenea. La pregunta es la siguiente. Son muchas las verdades que debe poseer una candidata para ver si en la corona. Si tuvieras que convencer a un lado para que no dé por mí, ¿cuál sería tu estrategia o qué es tu manía? Son muchas las verdades que debe poseer una candidata para ver si en la corona. Si tuvieras que convencer a un lado para que no dé por mí, ¿cuál sería tu estrategia o qué es tu manía? Buenas noches. Es difícil, muy pegurados, tiene una anuncia tarea de elegir. Como te digo, entre a mi, ya que somos 24 horas, 1 día en la zona. Y luego que nada, yo te mostraría a mi mejor. Estoy preparada y estoy acá, en este día y en esta noche porque soy una de las mejores de 2017. Llamamos ahora a Miss Curaçao. Llamamos ahora a Miss Curaçao. La pregunta es, si tuvieses la oportunidad de escoger uno de los dos roles, ¿cuál escogerías y por qué? Y sin duda alguna, vuelven a escoger ser una de las concursantes para dar para ustedes el mejor de los dos roles. Llamamos ahora a Miss Curaçao. Llamamos ahora a Miss Curaçao. ¿Racismo? Te repito la pregunta. ¿Crees tú que en la actualidad exista el racismo? Muy buenas noches ante todo, por favor, calificador, compañeras, participantes, todas. Bueno, esto, digo yo que hoy en día existe el racismo. Vivimos en un mundo donde discriminamos y nos vemos a las personas igual a nosotros, pues. Nos vemos distinto y nos preguntamos en otro momento que por qué somos así. Y deberíamos cambiar eso. Deberíamos cambiar. Gracias. Es momento de llamar al presidente Miss Curaçao y llevamos al escenario a Miss Curaçao, Islas Margaritas. Gracias. Señorita Islas Margaritas, tu pregunta es reciente. ¿Qué sientes que es lo único que te hace falta en la vida? Te repito la pregunta. ¿Qué sientes que es lo único que te hace falta en la vida? Por favor, silencio para que la candidata pueda responder. A ver, antes de todo, muy buenos días para todos, unidad más, amigos, hermanos, en fin, todo el público presente. Considero que nada me falta en la vida porque soy un ser íntegro, un ser maravilloso, un ser con mucha actitud ante todo. Yo he estudiado, he crecido como persona y considero que soy realmente feliz y no me hace falta. Muchas gracias. Nuestra siguiente candidata es Islas San Andrés. La pregunta para la señorita Islas San Andrés es la siguiente. Si no ganarías este concurso, ¿volvería a postularte en otra edición de este concurso? Si no ganarías este concurso, ¿volverías a postularte en otra edición de este concurso? Saludos a todos y resumiendo tu pregunta, primero, si no volvería a postularte porque opinan yo que es una experiencia mágica que me gustaría volver a vivir en la ocasión a ganar a la corona, pero creo que tengo todo para ganar a la corona. Buenas noches. Nuestra siguiente, mis team, es Islas Turcas y Caicos. ¡Muchas gracias! La pregunta para mí es la siguiente, para contribuir a la paz para ti, ¿qué es más importante, perdonar o hacer justicia y por qué? Te repito la pregunta, para contribuir a la paz para ti, ¿qué es más importante, perdonar o hacer justicia y por qué? Hola, ¿qué tal, XS? Considero que lo más importante es perdonar, porque en nuestras manos está que nuestra sociedad sea una sociedad íntegra por el bien común de todos, y más que todo que nos ponemos en valores como lo son el respeto, la tolerancia y sobre todo la aceptación. ¡Muchas gracias! Nuestra siguiente representante es nuestra team, Islas Vírgenes. La pregunta para Islas Vírgenes es la siguiente, ¿qué importancia tiene la educación en nuestra comunidad? Te repito la pregunta, ¿qué importancia tiene la educación en nuestra comunidad? Buenas noches, y es primeramente que toda la educación en nuestro país te enseña valores, respeto y sobre todo el amor verdadero de la familia, y creo yo que eso valora toda la educación en nuestro país. ¡Muchas gracias! La siguiente representante es Misty, Jamaica. ¡Ven acá! ¡Va a las cinco! ¡Ven acá! ¡Va a las cuatro! 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 ¡Va a Ante todo, buenos días. Llegué a nosotros con una pregunta. Para mí el logro máximo que he tenido en su vida ha sido el graduado. ¿Sabes qué? Porque en esta manera siento que soy profesional. Así lo vamos a representar. Ante esta sociedad que tiene que ser profesional, mando como un profesional. Así que eso lo debemos hacer. Primero, que es la educación. Para mí, este es el logro más importante de la vida. Muchas gracias. Gracias, señorita Mayfield. Ya vamos a dar a la señorita Mayfield, México. Májate. 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 ¿Qué es lo que nunca podías hacer si te lo pide la persona que más amas? ¿Qué es lo que nunca podías hacer si te lo pide la persona que más amas? ¿Qué es lo que nunca podías hacer? La pregunta para Miss Team Paloma es la siguiente. ¿Qué te está dejando esta experiencia? Me repito la pregunta. ¿Qué te está dejando esta experiencia? Buenas noches. Con respecto a tu pregunta, esta experiencia me está dejando el mejor recuerdo que todos los cruzantes pueden tener. Sobre todo a todas esas compañeras que hoy están luchando por el mismo sueño que yo. Muchas gracias y buenas noches. ¡Llamonos a Miss Team Paloma! ¡Llamonos a Miss Team Paloma! La pregunta para Paraguay es la siguiente. ¿A qué le has tenido miedo a lo largo de tu vida? ¿A qué le has tenido miedo a lo largo de tu vida? ¿A qué le has tenido miedo a lo largo de tu vida? ¿A qué le has tenido miedo a lo largo de tu vida? Los poneros me preguntan por eso. Siento que como seres humanos nosotros tenemos sentimientos. ¿Verdad? Y yo he tenido miedo a perder. Pero siento que en realidad he tratado de poder ir a eso teniendo la fortaleza de hacer las cosas bien. con la ayuda de Dios que es el Supremo y siempre tenemos que tener la confianza en Él y en nosotros mismos mi opinión le dio a usted deseando un excelente día muchísimas gracias que vamos ahora a la señorita Miss Puerto Rico un saludo 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 y vamos ahora a Miss Punta Cana un saludo 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 un saludo